Bueno, pues ahí está el doble cambio, Agota. Cuanto entró en el terreno del juego, branceleta de capitán para él y posición en el centro del campo. Arnaif, resultado en este choque de vuelta, que en la ida en la nueva condomina, tres hace mal, pues haciendo la ola. Opta por jugar en corto, buena maniobra de la escala, pone atrás el... ...que bien lo hace ahí... ...de salvar el Murcia, ahí estaba el gol de Arnaif. Poder ascender a segunda división prácticamente te... ...un club que estaba acostumbrado a estar en el fútbol profesional, si te mente ahora está en un buen momento en liga, cinco victorias de los últimos seis partidos. ...y a los kilómetros en las piernas. Sí, a veces en el comentario, en el análisis, se en la división B. Arnaif. Tercer gol de Denis en la temporada, el primero en Copa, había marcado dos en liga, y el gol que hace brillar al Gallico. Estaba en el Córdoba por aquel entonces, que luego se marchó al Anderlecht. Correcto. Sergi Roberto, balón profundo para que avance Arnaif, gana zona de remate Alcácer, pisa ya a Arnaif, se le quedó el balón atrás, pero se la acaba... ...el equipo de Iago Barra Sate. Denis, excelente la asistencia, Arnaif en el área, le pega Arnaif... ...el disparo de Gerard de Ulufeu, que sigue buscando su gol. ...el que es en Camp Nou, es finalizar... ...no hemos hablado mucho de Carlos Aleñá, porque yo creo que él ha jugado también un... ...de Ulufeu, que pone la directa en dirección al área, dos bicicletas, tira el caño de Ulufeu... ...de Ulufeu, la tuvo Arnaif en el segundo palo... ...fíjate que... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!